¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que entre tú y yo se acabó el amor? Y no sé quién falló No sabemos con certeza y todo acabó Vigamos a mirar y sol en instantes Vimos que yo lo construido de derrumbarse Y ahora solo nos queda recordar Aquello vivido tan especial Dime quién falló ¿Dónde quedó el amor? Dime quién falló ¿Dónde quedó el amor? Dime quién falló ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que entre tú y yo se acabó el amor? Y no sé quién falló No sabemos con certeza y todo acabó Vigamos a mirar y sol en instantes Vimos que yo lo construido de derrumbarse Y ahora solo nos queda recordar Aquello vivido tan especial Dime quién falló ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? No sé quién falló No sé quién falló No sé quién falló Revilla Records, la marca de los éxitos.